Bien mi gente, aquí estamos con HC La Lírica, cuéntame sobre ti, háblame sobre... ¿Tu vida ha cambiado desde que comenzaste con la música? Si, ha cambiado mucho. ¿Qué tú ha cambiado, gracias? ¿En qué sentido? Hay muchas personas que aceptan a uno ya, o sea, en el barrio, yo soy otra persona. ¿Tú eres otra persona? Si, allá... ¿Tú no naciste hombre? ¿Sí o no? ¿Y ahora eres otra persona? Claro, si otra persona, o sea, en el sentido que ya la persona, cuando uno llega al barrio, quieren tirar esa foto común, pero está... ¿Cuántos hijos tienes? No tengo todavía. ¿No tienes hijos? No. ¿Por qué? No ha llegado el momento, vamos a esperar a que papá Dios ponga uno en la barriguita de la esposa mía. ¿Papá Dios? Claro. ¿Tú no tienes con qué poner? Yo lo estoy tirando para adelante, pues todavía nada. ¿Tú me entiendes? ¿Tú no necesitas ayuda? No, de... ¿No? Oye, ¿cómo que dices? Dale ahí. Decidí vivir la vida, no muy rápida ni muy lenta. El que lo va a hacer, no lo piensa. Entendí que en esta vida, hay que tener la mente abierta y un chalcácebro. Con la primera que aparezca, tu superación también dependerá. De la que está lo tuyo. Búscate una mujer buena, aunque es un cucuyo, usted me escuchó. Con la lindura no se ve el colmado. Si fuera así, estuviera un par de amigas millonarias. Prefiero tener un cómeme con la mente bancaria y una Selena Gomez con la mente sanitaria. Por ahí cruzaron varias, demasiado cicala. Toditas son bonitas, pero usan su lindura pa' acueriar, ve lo que pasa. Por ahí no cruza ni de abraza, quédate en tu casa. Que si no te mato el virus, bro, te mata esa muchacha. Las mujeres de hoy son una amenaza. Algunas, yo conozco un bequecena cuando se desayuna. Porque la mujer que tiene, no le cocina. Pasa el día chateando y viendo todo lo que sube la vecina. Tiene dos pies, pero no camina. Llego el 15, la mujer perfecta en un solo día, bro.